Uno de los perros de mi abuelo fue la que me enseñó a caminar. Interesante. Sí, yo me agarraba de ella, ella siempre estuvo protectora de mí, y yo me agarraba de ella, ella se levantaba poco a poquito y me iba llevando a caminar y yo me agarraba de la cola. Y luego pasó el tiempo y yo me agarraba de la cola de ella, y vamos a decir, o sea, la perra iba y yo iba agarraba de la cola de la perrita. Porque al ser muy hiperactivo, nadie me quería sacar o cargar. Yo desde muy chiquito atrapaba animales, pero no entendía ni sabía realmente qué eran. O sea, sabía que era una serpiente, sabía que era una lagartija, pero no tenía en cuenta si eran venenosos, no sabía si. Cuando me empiezo a enterar de todo ese mundo, me empiezo como a fascinar, ¿viste? Y bueno, paralelamente yo fui estudiando diseño gráfico, gestión de administración de empresas y otras cosas, porque mis papás eran como que, es lo que te vamos a heredar, el estudio, ¿viste? Y no, yo quería irme al campo a atrapar animales, ¿viste? O sea, a estudiarlos y todo, entonces fue así como, ah, no, yo quiero una carrera que no sé qué, bueno. Está bien, acá está. Chao, le presenté el diploma. No puedo cumplir nada más. Ajá, y me fui. Nos costó mucho purificar el equipo, sin embargo ya llevamos posiblemente siete años con un equipo ya específico que día a día se va añadiendo más gente. Y tenemos desde instituciones privadas que nos apoyan, instituciones del gobierno que confían y creen en nosotros y personas totalmente independientes que nos apoyan en lo que pueden. Sale Checo Codrilo, que de hecho, de entre todas las ideas, calculé que era la más indicada y gracias al apoyo de mucha gente, pues nace el Checo Codrilo y empezamos con eso, ¿no? Y gracias a Dios la gente se ha identificado, como decís vos, ve en el Checo Codrilo, no solo un restaurante, sino que todo el proceso que hacemos, ¿no? Y la gente, gracias a Dios, me ha conocido, me ha visto, sabe que somos personas que no nos vendemos, que estamos ahí al cien y que intentamos estar en todas, ¿no? Y sigan su corazón, sigan su corazón. A veces la gente le va a poner trabas, a veces la gente le va a poner límites. Sáltenlos, sáltenlos, sigan su corazón. Ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo. No somos tontos y estamos en una sociedad donde ya la ignorancia está a un clic del celular. Buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro programa Charlando. Desde ya los invitamos a que también compartan esta transmisión para que más personas se inspiren a través de esta historia de vida. Y es que hoy me acompaña un caballero intrépido, apasionado, naturalista y valiente. Él es Nicolás Peláez, bienvenido. Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Bien, excelente. Y es que nosotros, pues, estas historias las llevamos a las personas para que se inspiren. Y es que vaya qué vida la que ha llevado Nicolás Peláez. Es por ello que queremos iniciar desde el principio. ¿En qué lugar nació y cómo fueron esos primeros añitos de vida? Uf, bueno, nací en Buenos Aires, Argentina. Me crié de pequeño con mis abuelos. Mis papás vivían ahí. Fui al primer nieto y, como todo, primer nieto consentido. Mi mamá también. Mi mamá era una persona que, ¿dónde te pongo que no te pegue el sol? Y ahí empezó todo, que era como que todo el mundo estaba muy pendiente de mí, ¿no? Entonces, justamente, al ir creciendo, se fueron dando cuenta que no era el bebé lindo que todo el mundo quería, sino que era muy hiperactivo. Caminé muy rápido, hablé muy rápido. Incluso, hay una anécdota muy linda. Uno de los perros de mi abuelo fue la que me enseñó a caminar. ¿Es eso? Sí. Yo me agarraba de ella. Ella siempre estuvo protectora de mí. Y yo me agarraba de ella, ella se levantaba poco a poquito y me iba llevando a caminar y yo me agarraba de la cola. Y luego, pasó el tiempo y yo me agarraba de la cola de ella y íbamos así, o sea, la perra iba y yo iba agarrada de la cola de la perrita. Porque, al ser muy hiperactivo, nadie me quería sacar o cargar. Porque, por ejemplo, una de las historias que siempre cuenta mi familia es que mi mamá un día estaba así como ya, dormite, y dice, ah, no, dormite, dormite. Y viene mi abuela, ¿viste? Como las abuelas, ay, Grace, vos no tenés paciencia, dámelo a mí, yo lo voy a dormir, que no sé qué. Y agarra a mi abuela, chola, y me lleva, ¿viste? Y así como, ay, está mi angelito, que no sé qué. Y me lleva a dar una vuelta, como a las dos horas regresa y dice, ay, no, Grace, no sé qué tiene. Mira a vos. O sea, que siempre bien hiperactivo, desde bebé, interesante. Y bueno, ahí se acaba la paciencia de la abuelita. Ya nos imaginamos cuántas veces peleó por dormirlo o por tratar de que hiciera alguna actividad que ellos querían. Pero qué bonito el recordar la historia. ¿Cómo es la cultura en Argentina? ¿Qué diferencias hay dentro de los lugares que ha estado con su país? Claro, es mucho más abierta, es una cultura mucho más abierta, comparado, por ejemplo, en Guatemala es mucho más conservador. Por ejemplo, yo he tenido muchos problemas a veces acá porque soy muy de hablar cosas muy certeras y muy directas. Y a veces la gente no está como preparada o no está acostumbrada realmente a eso. En cambio, en Argentina sí, he tenido muchas experiencias con amigos, tantos mías con amigos guatemaltecos como amigos míos guatemaltecos con amigos míos argentinos. Que ya al conocerme a mí toleran un poquito más, pero por ejemplo siempre, ay, mirá ese es tu amigo, qué grosero, ¿no? Y yo así como, no, pues no dijo ninguna grosería. Sin embargo, el argentino sí es de hablar muy fuerte, es de hablar con propiedad, o sea, es como muy golpeado, es como, mirá vos, o sea, no es como, ay, fíjate que alguien de acá dijo tal cosa, no, él dijo esto, o sea, somos muy así. También hay de todo, o sea, también hay como en cualquier cultura, como en cualquier ciudad, como en cualquier país, ¿no? O sea, hay de todo, pero se marca por eso, ¿no? Increíble y qué bueno conocer parte de la cultura de este lugar y cómo, pues, van creciendo los jóvenes en este lugar. También, pues, es interesante conocer si tiene más hermanos y cómo, pues, compartió con amigos, ¿con quién compartió? Sí, tengo dos hermanas, Celeste y Sol. Celeste está, bueno, juega en la selección nacional de fútbol y está en la de futsal. Salió deportista. De hecho, creo que para mi papá es el hijo que nunca tuvo. Yo nunca jugué fútbol, o sea, mi papá siempre quería, él está, de hecho, está en los cremas, está en el cuerpo técnico de los cremas y mi hermana siempre fue como, como, o sea, no, no es así, o sea, todos somos sus orgullos, pero es como que, ah, es que Celeste juega fútbol, ¿verdad? O sea, yo jugué rugby toda la vida y allá en la Argentina es como 50% fútbol, 50% rugby, ¿no? O sea, y los de rugby no nos metemos con los de fútbol y el fútbol no se mete con los de rugby. Ahora Sol, Sol, ella salió creo que más inteligente que los dos y hace, ella se dedica, bueno, hace muchísimas cosas porque está trabajando con mi mamá en el restaurante que tienen allá en el costo y es respostera, hace comida, hace unos pasteles increíbles y ya tengo dos sobrinos de ella. Son increíbles, tío salvaje me dice. Cada vez que llego a visitarlos me dicen, tío salvaje, ¿trajiste algún animal? Yo, bueno, sí, no, depende, viste, porque a veces llevo animales para que los vea o cosas así. Y una de las anécdotas muy lindas con ellos es que yo siempre ando atrapando animales en el campo y toda la cosa y ellos son muy citadinos. La cosa está que un día viene mi sobrino y me dice, tío, mirá, ¿querés acostarte conmigo en la cama y vamos a ver una película? Sí, le digo yo, me encantaría, pero primero te vas a bañar, ¿verdad? No has tocado animales el día de hoy. Bueno, qué lindo y qué, pues también para la mamá debe ser difícil el poder dejar o tratar de que usted conviva con ellos por el miedo de que los vaya a llevar a hacer alguna actividad de las que está acostumbrado a realizar, ¿hecho con sus sobrinos alguna actividad de esta? Sí, con Pablito, el mayor, tenía como dos años y nos metimos a una pileta con un cocodrilo de casi 3 metros 40 a darle de comer, mi mamá casi se muere. Me imagino. Sí, y Pablito se reía, viste, y le dábamos las codornizas así, el cocodrilo saltaba y agarraba la cocodrilo. Y Pablito lo tenía yo acá, viste. Bueno, casi le da un infarto, me imagino, con esta actividad. Y es que todos nos sorprendemos de lo que usted realiza, pero esto nos lleva también, en base a lo que nos ha hablado, desde que muy pequeño tuve ese contacto con los animales, pues nos comentaba lo del perrito. ¿Siempre ha amado a los animales? Siempre, siempre. Bueno, de chico siempre fui muy travieso, ¿no? De hecho, mi abuela me hizo un poema hermoso cuando me fui la primera vez. Y en el poema ella describe, ¿no? Que, por ejemplo, yo a veces con los gatos, estaban los gatos tranquilos en el sofá o algo así, yo pasaba, los asustaba, viste, o les pegaba así para que se fueran. Era como travieso, viste, pero me gustaba siempre interactuar con los animales. De ahí empezó mi pasión real, o sea, aparte de todos los animales, mi abuela siempre fue bichera, mi abuela siempre le gustaban los animales, tuvimos patos, conejos, cantidad de animales. La cosa está que viene y me dice, o sea, me empieza a consentir eso, ¿no? Y empecé a agarrar animales que a ellos realmente no les gustaban, como sapos, serpientes. Sin embargo, así, mi abuelo y ella, pues, me hicieron un espacio en el galpón y todo, y me hicieron unas cajitas para que yo pudiera tener mis animalitos, una iguana, o una cosa que a ellos tal vez no le gustaban tanto, pero me apoyaron desde pequeño. Y eso es lo más bonito, el que, pues, apoyen los padres en lo que a los niños les va gustando desde muy pequeños. Y es que se pone más interesante la charla, pero nos vamos a ir a una primera pausa comercial, y usted no le cambie, que ya vuelve. ¿Estás listo para ser parte del nuevo centro comercial en Morales y Zaval, Plaza Costa Norte, en calle principal Rancho Grande? Nuestros visitantes tendrán amplio parqueo para su mayor comodidad, seguridad y punto de encuentro entre área rural y zona urbana, que la convierten en uno de los proyectos comerciales estratégicos. Contamos con una plaza comercial, con una primera fase de 5.400 metros de construcción de locales comerciales, los cuales están distribuidos en dos plantas, 24 locales en el primer piso, con servicios sanitarios privados y para el público o para los visitantes, de la misma forma en el segundo piso. Cuenta con pozo propio mecánico y área de carga y descarga con rampa. Si deseas más información, te esperamos en el local número 25 o a los teléfonos 3016-1722 y 4040-7147, Plaza Costa Norte, tu centro comercial. Todo esto no te alcanza. Oh, no. No lo permitiré, precios altos. En despensa familiar luchamos por mantener nuestros costos bajos y eso significa un carrito más lleno a precio despensa. Despensa familiar y maxidespensa. Carritos llenos a precio bajo siempre. Carritos llenos a precio despensa. Lasaña Roma 1725, detergente en polvo 123-4890. Solo en despensa familiar y maxidespensa. Ampliamos nuestros planes. Ahora puedes contar con 35 megas de velocidad por 250 quetzales. Y si necesitas más, te ofrecemos 50 megas de velocidad por 350 quetzales. Recuerda que nuestros planes son ilimitados y todos los planes incluyen televisión por cable totalmente gratis. Solicítalo ahora, sin contrato, instalación gratis. Cablevisión del Norte siempre te da más. Ya estamos de regreso en charlando en compañía de Nicolás Pelayes que nos va a dar a conocer también de esta etapa del estudio. ¿Dónde recibe esos primeros conocimientos y cómo fue llegar a la escuela sabiendo mamá, papá y los abuelitos que era un niño bastante hiperactivo? Mirá, con la escuela tuve muchos problemas. Básicamente porque yo terminaba las tareas muy rápido y me ponía a platicar con mis amigos. Y después nos regañaban porque yo les quitaba el tiempo a ellos. Pero ellos no habían terminado sus tareas, yo ya. Entonces, en consentimiento de mi abuela era como, mire, póngale más tareas. Y los maestros, no, hay que ponerle... Y bueno, siempre me empezaron a dejar más tareas y todo para intentarme controlar y todo. Y le agarré con un poco de resentimiento a la escuela. Pero sí, empecé a adquirir esos conocimientos ya desde pequeño. Me gustaba mucho. Muchos de los conocimientos que yo tuve los conseguí por mi propio medio, por mi propia cuenta, ¿no? O sea que cuesta mucho conseguir una carrera exclusivamente. Sin embargo, pasé mucho tiempo con esa inquietud. Y luego empecé a estudiar sobre ya... Yo desde muy chiquito atrapaba animales, pero no entendía ni sabía realmente qué eran. O sea, sabía que eran una serpiente, sabía que era una lagartija, pero no tenía en cuenta si eran venenosos, no sabía así. Cuando me empiezo a enterar de todo ese mundo, me empiezo como a fascinar, ¿viste? Y bueno, paralelamente yo fui estudiando diseño gráfico, gestión de administración de empresas y otras cosas, porque mis papás era como que es lo que te vamos a heredar, el estudio, ¿viste? Y no, yo quería irme al campo a atrapar animales, ¿viste? O sea, a estudiarlos y todo. Entonces fue así como, yo quiero una carrera que no sé qué, güa. Está bien, acá está. Le presenté el diploma. Por cumplir nada. Ajá, y me fui. Luego, estando acá, ya mis papás vivían acá. Yo me quedé con mis abuelos allá estudiando, me gradué y toda la cosa. ¿Esto en qué tiempo? Imagínate, yo tenía 17, 18 años. Yo ahora tengo 43. La cosa está que me vine para acá a visitarlos y me enamoré de Guatemala. O sea, yo vine, ya cuando iba a aterrizar en el avión, empecé a ver en ese entonces había muchísimos más árboles. Y mi primer viaje fue a Petén y me enamoré. Me enamoré, dije, no, qué lindo. Allá en Argentina es hermoso y es muy grande, pero, por ejemplo, para ir a la selva tenés que hacer dos días, para ir a la playa dos días, para ir a la montaña dos días. Entonces, hay de todos, pero está muy lejos. En cambio acá, en menos de dos, tres horas, estabas en cualquier lado. Y me encantó. Luego, conocí a un amigo mío, Manuel Acevedo, que es como mi hermano, hicimos clic desde el principio. Él es uno de los mejores herpetólogos de acá de Guatemala. Ha descrito casi toda la mayoría de los animales de acá en compañía de Enyocano y otros señores de la herpetología y otras ramas como retología, como de todo. Me empecé a acoplar con ellos y ahí ya empecé a adquirir la mayor parte de los conocimientos científicos sobre estos tipos de animales, que son los reptiles, que es lo que a mí me llama muchísimo la atención, reptiles y anfibios. Y ahí fue donde empezó a crecer todo esto. Y es que para esto hay un estudio que ya nos mencionaba el nombre de ello, herpetología. La herpetología. ¿Qué estudia la herpetología? Los herpetos, los reptiles, reptiles, anfibios, todo lo que tenga que ver con lo desde tortugas hasta lagartijas, serpientes, cocodrilos. Y es muy extenso, más que otras ramas. Bueno, y es que acá en nuestro país no es algo que sea muy común el que alguien vaya a estudiar esto, pero sabemos que sí hay personas expertas en la materia. O sea, que entonces, pues, usted quería terminar los estudios ya para irse a lo que en realidad le gustaba. Y al final, ¿cuántos estudios ha llevado a lo largo de irse metiendo más en el tema? Porque ya tenía un conocimiento y ya quería ir por otro. Bueno, como te repito, siempre fui muy hiperactivo y siempre se me hacía muy fácil ciertas cosas, ¿no? Más que todo lo que me interesaba. Porque hay cosas que a veces no me interesan y no se me quedan nunca, ¿viste? O sea, pero lo que me interesaba era una cosa que me encantaba y me metía y pasaba, trabajaba todo el día y en la noche estudiaba y no dormía nada y estaba interesadísimo. Con esto, pues, saqué varios cursos. Saqué muchísimos cursos sobre veneno, sobre taxonomía, sobre... Y aparte de la mano de Manuel Acevedo, que era una persona que, aparte de todo, no solo me instruía en la parte teórica, ¿no? Porque es muy importante, sino que en la práctica. Entonces, él, por ejemplo, hacía expediciones para ir a tomar fotos o atrapar ciertos animales que no se habían encontrado en años y pasábamos días en la selva y ahí aprendí muchísimo más que estudiando un libro. Interesante. Y es que nosotros, al observar las imágenes de lo que ha realizado, nos llenamos, pues, de decir, es una persona que no le tiene miedo a nada. Pero sí, nos comentaba que en ocasiones, pues, ciertamente los animales a veces no crean un vínculo. ¿Cómo es convivir con los animales y cuál, pues, es el reto más grande para ustedes? Yo creo que vivir entre animales es una adrenalina constante y se vuelve como una droga. Yo, por ejemplo, no puedo ni soporto pasar mucho tiempo encerrado en mi casa, ¿no? Me estreso, me desespero. Estar en contacto con estos animales, sobre todo los reptiles, que no crean un vínculo especial con el humano, como, por ejemplo, un perro, un gato o cualquier mamífero, por ejemplo, incluso las panteras o jaguares que hemos criado desde chiquititos, crean un vínculo con nosotros. Sin embargo, cuando van creciendo, por obviamente ser silvestres y tener una fuerza mucho más grande que la nuestra, pueden llegar a golpearnos, no porque ellos quisieran, sino que porque así es la naturaleza. Pero con los reptiles pasa algo. Los reptiles no asumen un compromiso con la persona. Más que el hecho de que, ah, bueno, este es el que me está dando el comer, ¿no? Hay excepciones, porque realmente en las redes se ha visto gente que trata cocodrilos, los levanta y todo. Sí hay excepciones. Todos los animales son como los seres humanos. Nosotros tenemos un temperamento, tenemos una personalidad. Ellos también lo tienen. Hay animales que, por más que yo los haya tratado, son sumamente agresivos y no se dejan domar. Y hay animales que yo los he sacado de lo silvestre y son sumamente pasivos e intentan huir y nunca jamás me han tirado una mordida o me han intentado atacar. Entonces, cada animal es diferente. Sin embargo, son muy peligrosos. Hay que saber lo que estás haciendo. Tienes que estar siempre al 100, ¿no? Entonces, pues estás jugando tu vida. Es una ruleta ruta, no una ruleta rusa. Agarrás una barba amarilla que es sumamente letal, un veneno sumamente agresivo y es un animal muy activo, ¿no? Entonces, agarrar un animal de esos es realmente jugarte la vida. Interesante. Y, por ejemplo, ¿ha tenido algún incidente con algún animal que usted considere que fue grave? Sí, sí. De hecho, bueno, por nuestro tipo de trabajo y la comunión que tenemos con muchos animales, a veces a la hora de tratarlo, más que todo con animales heridos, a la hora de tratarlos o atraparlos para poderlos someter a que lo curemos, el animal al estar herido pues se pone en un momento como de agresividad para protegerse, ¿viste? Porque él no sabe lo que está pasando. Y ya me ha pasado, por ejemplo, con tapires que son animales sumamente tranquilos pero cuando se ponen agresivos o se están defendiendo, ¿viste? Te pueden pasar por arriba, son muy fuertes. Pues me he roto dedos, brazos, he tenido, estoy lleno de cicatrices, ¿no? Porque a veces, incluso, por ejemplo, mi novia es médica veterinaria y ella hace generalmente todos los tratamientos de estos tipos de animales y yo soy el que los atrapó, ¿no? Entonces yo los atrapó y se los tengo. Entonces, me ha pasado que de repente en lo que ella está inyectando algo, bueno, es un búho o es un halcón y se me zafa la pata y me agarra, ¿no? O una vez también un tigrillo que lo teníamos capturado y viene y me agarra con las garras, me mete las garras y me muerde y me dice, ay, sáquenlo, sáquenlo. Le digo, no, 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 aprovecha ahora a inyectarlo. Se sacrifica usted. Claro, y son situaciones que se dan por el momento que está haciendo y que nuestro trabajo básicamente es el bienestar de ellos, sin importar o intentando que nosotros nos expongamos lo menos posible, sin embargo, pues si hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Me he metido con el equipo de contención donde está Jorge, Kevin, Leslie, yo, Serín, ahí vemos varios, nos hemos metido a estanques a intentar agarrar los animales porque a veces no caen las trampas, entonces, sí, hay encontronazos donde realmente te pones y después que lo atrapaste y lo salvaste y todo, decís, qué tonto fui, pero el animal está bien. Muy bien, bastante divertido y emocionante escuchar estas historias, pero me llama mucho la atención este collar que usted carga, ¿qué significado tiene para usted? Esto, básicamente, es como una reliquia para mí, ¿no? Como cuando tu abuelita te da alguna joya, por ejemplo, yo tengo muchas medallas de mi abuelo, de mi abuela, llaveros que me han dado, mi abuelo ya falleció, tengo muchas cosas guardadas de él y en este caso es lo mismo, pero de los animales que yo he cuidado o he estado protegiendo, son cosas que a los animales, a ciertos animales no les genera, o sea, no tenés que matarlos para sacarle los dientes, por ejemplo, como los cocodrilos, que ellos continuamente los van cambiando, igual este, este es un crótalo, es la cola de la cascabel, es con lo que hace ruido, en este caso también se le cae porque es una especie como, es como la uña, es un material como la uña, no les duele ni nada y a veces y a veces lo topan y se caen, en este caso es prohibido, es prohibido tener pedazos de animales o comerciar con ellos, yo los tengo debido a lo que me dedico y han sido muchos años, llevo más de 25 años juntando y haciéndolos no un trofeo sino que un recuerdo de lo que es para mí esos animales, de lo que conlleva y el respeto que les tengo, incluso, por ejemplo, hemos hablado mucho con instituciones como CONAP que ellos rigen todo eso y pues han tenido mucha tolerancia conmigo porque saben lo que me dedico, saben lo que hago y saben que lo hago de corazón y han tenido esa gentileza conmigo de dejarme ser yo y tener estas cosas porque realmente mucha gente me ha dicho incluso me han ofrecido hasta 15 mil quetzales por mi collar y no o sea, no me nace ni por un millón de dólares porque cada colmillo, cada diente tiene una historia para mí. Si vos ves fotos de antes vas a ver que yo tengo el mismo collar que lo hice yo a mano y tenía uno tenía uno y luego otro y luego otro y eso para mí es más importante que cualquier cosa y lo uso siempre lo tengo siempre. Muy bien y con ello nos vamos a una breve pausa comercial pero en un instante regresamos. El 25 de junio tenemos una cita importante soy Freddy Thompson mi deber como ciudadano es votar participemos como buenos chapines tú votas tú eliges tú decides Tribunal Supremo Electoral Comercial Calderón la agencia que se quedó en tu corazón celebra a papá porque estamos de aniversario este mes tendremos promociones increíbles para papá te ofrecemos nuestra marca exclusiva OPJ congeladores refrigeradoras amueblados de sala ventiladores aires acondicionados camas y mucho más aceptamos todas las tarjetas de crédito búsquenos en facebook como comercial calderón morales whatsapp 4558 9402 estamos en barrio michal a un costado de la despensa personas de nuestro municipio han destacado en diferentes ámbitos sociales culturales religiosos y de emprendimiento conocemos sus logros y sus éxitos pero conocemos al ser humano que hay detrás de ellos charlando un programa en el que abordamos detalladamente la vida de nuestros invitados conozcamos más de ellos y motivémonos con sus historias de vida sintonizanos todos los viernes a partir de las 7 de la noche con repetición los miércoles a las 10 de la mañana y los domingos a las 8 de la noche por canal 9 y en nuestras redes sociales ya estamos de regreso en charlando para abordar el tema también de BTVW esta es una fundación a la que usted pertenece como nace y cuál es el trabajo el objetivo fundamental de poder estar dentro de esta fundación eso nació justamente con Manuel Acevedo y yo trabajábamos asesorando otras instituciones y nos empezamos a dar cuenta de que faltaba muchísima información que la gente a veces tenía miedo o se manejaba cierta ignorancia porque no había no estaba la información no era que la gente tal vez no quería leer sino que no había una información concisa y precisa de lo que conlleva ser un reptil por qué son qué son las serpientes qué es el tipo de veneno qué tipo de veneno tienen qué hacer entonces nos empezamos nos empezamos a dedicar a dar capacitaciones sobre estos temas nunca nada es a ciencia cierta pero nos hemos dado cuenta que incluso muchos libros y mucha información que se ha dado o que se estaba propagando no tenía no estaba actualizado o tenía ciertos errores entonces nos dedicamos a hacer eso y toda la gente nos preguntaban y ustedes de dónde son o de qué son o qué y no teníamos o sea éramos él y yo contra el mundo y de repente estábamos escribiendo un artículo estábamos haciendo nuestra tarea en las computadoras y estábamos escuchando música y suena Steppenwolf con la de Born to be Wild y me dice mirá ese sos vos porque vos naciste para ser silvestre salvaje le digo yo no porque vos sos silvestre y así empezamos a bromear y de repente quedó viste o sea somos eso o sea no solo nosotros nacimos para ser salvajes o sea él y yo sino que los animales nacieron para ser salvajes no mascotas no eso o sea y nos tocó tanto ese tema que quedó BTVW de Born to be Wild ¿no? y ahí fue donde nació y entonces a donde íbamos bueno ustedes dónde son de Born to be Wild y de qué de qué cómo qué cuál era muy largo viste Born to be Wild y qué significa y yo al final lo dejamos en BTVW y ahí quedó y ahí inició luego de años empezamos a o sea pasaron mucha gente por este lado mucha gente que intentó sacar un beneficio gente que en un momento se me acercó dándome una palmada en la espalda y diciendo loco qué bueno lo que haces quisiera ser parte de y luego pues por otro lado haciendo sus cosas nos costó mucho purificar el equipo sin embargo ya llevamos posiblemente siete años con un equipo ya específico que día a día pues se va añadiendo más gente y tenemos desde instituciones privadas que nos apoyan instituciones del gobierno que confían y creen en nosotros y personas totalmente independientes que nos apoyan en lo que pueden incluso ha llegado gente que nos hace falta un auto un vehículo y gente que no ni siquiera tiene conocimiento o quiere o empieza me dice loco lleve mi carro yo manejo gente que a veces está en su trabajo y que es parte del equipo y que de repente deja de hacer lo que está haciendo y va a rescatar una serpiente va a rescatar una zarigüeya va a rescatar gente de otras instituciones como Fundaeco Animal Conservation que a veces son muy criticadas las instituciones por las historias y por lo que hacen generalmente a lo grande pero no se dan cuenta de que a veces en las instituciones hay personas o individuos que trabajan para ellos y sin embargo si tienen un corazón de conservación y yo gracias a Dios me he topado con mucha gente así que nos ha ayudado por ejemplo Jorge Fundaeco que siempre está pendiente es una persona que siempre ve dónde podemos liberar animales dónde podemos ir a hacer esto dónde podemos hacer lo otro Animal Conservation que nos ha apoyado mucho con medicinas con lugar porque tienen un lugar hermoso a veces atrapamos animales no sabemos dónde tenerlo porque están enfermos o hay que tratarlos y ellos no, tráiganlo acá nosotros los tratamos no nos cobran la medicina y hacen todo el trabajo ellos y ahí no lo tienen y bueno ya vengan a verlo acá está ya bueno nos llevamos lo vamos y hay otras personas individuales por ejemplo como Kevin que tiene su empresa y él está ahí y sin embargo muchas veces deja gente y dice mira muchachos yo me tengo que ir y se va con nosotros a atrapar un cocodrilo a atrapar una serpiente o lo que se tenga que hacer así que así nace y así empieza a crecer y a purificarse lo que hoy por hoy es BTBW que no soy yo o sea porque mucha gente a veces ve BTBW como yo como Checo Codrilo como el restaurante y es son mucha gente hay mucha gente metida ahí hay mucha gente involucrada y el principal objetivo es el rescate animal y también buscarles su lugar específico y es que hay que dejarlo claro verdad que se hace con mucho amor con mucha paciencia así que es interesante conocer y también pues a lo largo del trabajo que han hecho nos hemos dado cuenta que van a las escuelas como es trabajar en los colegios escuelas públicas como también llama la atención esto y que importante es es lo que te decía al principio que a veces la falta de contenido hace que la gente sea ignorante ser ignorante no es malo a veces la gente se ofende cuando uno dice habla de la ignorancia pero por ejemplo vos puedes ser erudito en muchas cosas e ignorante en otras o sea que ignoras no tenés conocimiento de nada más no es un insulto no es nada a veces la ignorancia precede por falta de material entonces se nos ocurrió desde un principio ir a las escuelas ya que pensamos que tal vez a una persona mayor no se le puede cambiar mucho el chip o sea le puedes enseñar y le puedes hacer pero caballo viejo no aprende trucos nuevos entonces decidimos con los chicos primero que no le tienen miedo a los animales o sea para ellos todo es un juego todo es juguete todo eso entonces empezar a enseñar desde cero la importancia de estos animales y vamos a las escuelas generalmente a las escuelas del estado escuelas que no tienen ingresos escuelas públicas escuelas que están escondidas en ciertos lugares de limítrofes o que son más del área rural intentamos ir generalmente sin ningún costo para que ellos puedan tener la posibilidad de poder aprendiendo un poquito y buscando ya después ellos un poco más ahora instituciones privadas y todo eso si pedimos algún tipo de recompensa o de donación para lo mismo que estamos haciendo sin embargo no se cobra un centavo todo es voluntario muy bien y también pues hablando del aprendizaje que nosotros obtenemos no puedo irme a una pausa sin antes hablarle acerca de las serpientes porque sabemos que acá en el municipio principalmente pues por donde yo vivo en Colonia Santa Bárbara ya he tenido la oportunidad de ver que tan peligroso es como funciona esto como si una persona tiene una picadura de serpiente se puede curar o si en algunas veces puede perder la vida si de hecho acá en Torizabal tenemos serpientes bastante venenosas como por ejemplo la barba la barba amarilla la Botox Asper es un veneno necrótico muy potente si hay sueros antifídicos sin embargo habría que ver realmente que instituciones o que hospitales tienen están capacitados para estos tipos de emergencias tenemos la coral también las micrurrus son elápidos y ellos tienen un veneno neurotóxico que también es muy potente y es otro tipo de suero totalmente diferente lo primordial es aprender a distinguir y a saber el tipo de serpientes que tenemos por región nosotros en la página de BTW tenemos unas láminas con fotos específicas nombres y una breve descripción de cada una de las serpientes de la región de las más peligrosas para que la gente los pueda tener en sus teléfonos para que lo pueda tener ahí y ver una serpiente y buscar ahí en la lámina si no pues en mi número de teléfono pueden mandarme una foto de la serpiente que están viendo sin ponerse en riesgo y con mucho gusto nosotros tenemos 24 7 si no tenemos inmediatamente por alguna razón que estemos trabajando o hemos rescatado algún tipo de animal pero generalmente tenemos un equipo donde están siempre comentando todo eso entonces nos pueden consultar con mucho gusto podemos decirle qué tipo de serpiente es y también podemos llegar a las casas a retirarlas si en todo caso pues por ejemplo tú ves una serpiente en tu casa me llaman ah mira es que fue acá en mi casa bueno mandame una foto más ah mira no te preocupes no es una serpiente venenosa ahora llegamos o miren tengan cuidado no la perdas de vista porque es una serpiente sumamente venenosa solo no la perdon de vista y activamos ahí si hacemos como una red para ver quién de nosotros está más cerca y quién puede llegar lo más rápido posible qué tanta con qué tanta rapidez se debe de actuar cuando es picado por una serpiente bueno las mordeduras van a depender primero de cuánto veneno te inocule dónde es la mordedura bueno qué tipo de veneno primero porque puede ser una coral o puede ser una barba o un cantil o algo que ahí después vamos a explicar qué tipo de veneno son cuánto veneno te inocule porque la serpiente puede llegar a saber o sea te va ella va a inocular la cantidad de veneno que ella crea necesario o sea puede ser muchísimo o puede ser muy poquito cuánto te afecte a vos en tu cuerpo porque puede ser que por ejemplo me muerda a mí y se muera la culebra pero por ejemplo en un niño va a ser mucho más peligroso porque una gota de veneno en un niño no es lo mismo que una gota de veneno en mí entonces todo eso va a ir dependiendo si tenés aproximadamente más de 5 8 horas para poder ir a un centro hospitalario pero como te repito va a ser depende cómo actúe tu cuerpo porque puede ser que tú tengas alergias o alguna reacción extra y eso también afecte un shock anafiláctico o algo entonces es importantísimo que a la hora de la mordedura si se logra ver la serpiente y se logra identificar muy bien pero no perder tiempo en buscarla ni en matarla para llevarla como se creía antes hay dos tipos de veneno acá en Guatemala está el neurotóxico y el hemotóxico según los síntomas que te esté dando la mordedura ya los médicos deberían estar capacitados para saber qué tipo de suero poner y obviamente en los hospitales tener los sueros necesarios que está bastante difícil para salvar la vida ahora el tiempo es relativo porque si a una persona puede ser que no le afecte pues va a tener 8 o 10 horas y se va a salvar pero puede ser que una persona sea alérgica y le afecte demasiado o le haya inyectado demasiado veneno o sea un niño entonces va a ser mucho más rápido la circulación del veneno en el cuerpo entonces ahí tienes mucho menos tiempo pero todo va a ser de cómo vaya la reacción lo indicado es te mordió llevarlo de inmediatamente al centro hospitalario que ahí se encargue generalmente ¿cuáles son los síntomas? por ejemplo si tenés un veneno neurotóxico que afecta el sistema nervioso vas a empezar a respirar mal vas a empezar a tener los párpados caídos sudoración los párpados caídos es como como estás así que estás entre dormido y despierto se te empieza a paralizar la boca a salivar demasiado ahora el veneno neurotóxico que tienen las víboras perdón hemotóxico que es lo que tienen las víboras eso pues ya va es más aterrador porque provoca flictena sangrado depende el tipo de veneno la cantidad de veneno y el tipo de especie por ejemplo si es una botrop que es la barba amarilla es muy potente puedes empezar a sangrar por los oídos por la nariz te empieza a salir llaga se te empieza como a deteriorar la piel se pone morada te empieza a sacar te empieza a afectar todo el sistema sanguíneo los tejidos es muy shockeante entonces claro empieza por una breve hinchazón 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 entonces ahí vos ya sabes que algo algo hay ahora el problema es también que a veces como te repito a veces la ignorancia hace que la gente pues se le complique eso porque yo he visto lugares donde lo muerde una barba amarilla y dice ah bueno corta unas hojitas de esta planta y dale un poquito de leche de cabra y sobalo un limón en la siena izquierda y se salva y se salva y vos decís y de repente pasa lo mismo otro y hace exactamente lo mismo y se murió ah pero es que lo que pasa es que no lo hiciste cuando la luna estaba en cuarto a mi guante es mentira es mentira se salvó porque de seguro la serpiente mordió seco no inyectó veneno entonces la persona pues la pasó mal pero se salvó no es que por la leche de cabra pero a veces la gente tiene tan metida esas creencias que en vez de ir directamente al hospital hacen todo eso y ya cuando la persona no reacciona ahí lo llevan y después culpan al hospital porque no lo pudieron atender pero no dicen que la persona pasó dos días mal ya entendemos y gracias por la información acá aparecerá en pantalla también pues ha estado apareciendo en pantalla lo que es los números también de BTBW para que también pues ahí hablen sobre el rescate de animales usted pues está también teniendo algún animal en casa ahí ellos van y rescatan al animal y le buscan también ese hogar con ellos nos vamos a una breve pausa comercial llegó el bono 14 y en las agencias del pueblo le facilitamos su compra con los mejores planes de financiamiento y hasta 10 cuotas con tarjeta de crédito sin recargo de intereses en distribuidora 679 tenemos lo que usted necesita para su hogar contamos con amueblados de sala comedor dormitorio línea blanca electrodomésticos bicicletas y para este clima cálido le ofrecemos amplio surtido de aires acondicionados y ventiladores a los mejores precios y recuerde nosotros si lo tenemos todo esto no te alcanza oh no no lo permitiré precios altos en despensa familiar luchamos por mantener nuestros costos bajos y eso significa un carrito más lleno a precio despensa despensa familiar y maxidespensa carritos llenos a precio bajo siempre carritos llenos a precio despensa aceite ideal 5315 alimento para gato alineado 36 quexales solo en despensa familiar y maxidespensa celebremos a papá cuidando su salud 20% de descuento en todos sus exámenes del 12 al 24 de junio promoción válida para sucursales de morales río dulce y los amates para los primeros 10 padres que nos visiten en laboratorio kivio lab morales y zaval consulta gratis celebremos a papá cuidando su salud en laboratorio kivio lab más de 20 años al cuidado de tu familia ya estamos de regreso en charlando y no lo dejamos esperar más para seguir hablando acerca de este tema tan importante que es el conocimiento acerca del rescate animal pero también dentro de estas actividades extremas que ha realizado Nicolás está también pues esta magia extrema háblenos de esto cómo aprende y cómo se mete en este mundo tan importante decía mi abuelo una mente desocupada es el taller del diablo yo siempre fui hiperactivo entonces siempre tuve que estar viendo qué hacer y no me no me consolaba armar un rompecabezas o pintar una figura o sea tenía que hacer cosas un poquito más locas extravagantes sí un poquito más extremas empecemos desde una trayectoria más joven que empecé a jugar rugby el rugby es como un fútbol americano sin protectores donde juegues tu cuerpo al límite vivís una especie de adrenalina partido tras partido tuve muchos muchos golpes tengo más de 170 fracturas consecuencias por golpes en la cabeza llegó un momento que ya no podía jugar más terminando esa carrera esa parte de mi vida me empecé a dedicar a la magia mi tío Juan Ramón fue uno de los pioneros que él me enseñó este arte él era mago aficionado muy bueno por cierto me empezó a presentar amigos de él y todo empecé a aprender magia con cartas con pelotitas cosas así pero me aburrió el hecho de que siempre el mago como bailando sacando palomitas o pañuelitos yo quería algo más de ahí pues conocí a Diego Miniewicz un argentino también un tipo mide unos 70 unos 60 más o menos chiquitito y yo lo veía que se amarraba con cable se colgaba de hecho tenía el récord del escape más alto del mundo subió un globo aerostático y se colgó de cabeza no sé cuánto se colgó de cabeza y se sacó una camisa él sí está loco y él me empezó a enseñar y me dice imagínate un tipo como vos la estatura que vos tenés metido en una cajita chiquita y que se escape es impresionante y empezamos a hacer ideas y aparte de eso pues yo siempre tuve mucha tolerancia al dolor entonces era perfecto era perfecto y empezamos a hacer los shows y la verdad que llamó mucho la atención tuve giras por todo Guadate a otros países también y pues me fue bastante bien estuvimos muy bien con eso sin embargo empecé a darle prioridad a lo de los animales porque es algo que yo creo que que ya vamos muy avanzado en el tema de que todo esto se va a terminar en el calentamiento global y que hay falta mucho por hacer y muy poco tiempo entonces le empecé a bajar un poquito a lo otro dedicándome más a eso pero si he hecho cosas como atarme con cadenas prenderme fuego caminar sobre vidrios sortear clavos no sé tirarme al agua con cadenas increíble y que excelente experiencia gracias por compartirla y sabemos que pues también nació la idea de crear Che Cocodrilo hablemos de esto porque es algo que últimamente hemos escuchado y que también pues al hablar de Che Cocodrilo automáticamente pensamos en Nico Pelayes y también en la fundación sí bueno todo eso salió acorde que primero siempre fui muy esquivo con el hecho de aceptar ayuda de apoyo sobre ciertas instituciones que no quiero yo que nos comparen sin embargo hay muchas otras instituciones donde sí hacen un excelente trabajo entonces vi que prácticamente estas instituciones que sí hacen un excelente trabajo a veces son juzgadas por donde viene el dinero ¿no? yo pienso en mi opinión personal que independientemente de donde venga el dinero se debe juzgar una institución por lo que realmente hace con ese dinero ¿me entiendes? porque si es dinero corrupto podría seguir siendo una institución corrupta y se va a perder el dinero puede ser que ese dinero venga de X o Y pero la institución lo transforme en bienestar para los animales en educación para la gente y estás convirtiendo ese dinero en algo funcional que al rato pues va a ser retribuido para la sociedad para salir de todo eso decidimos hacer un cambio ¿no? buscar aunque siempre estamos buscando apoyo tener una forma de generar nuestros propios ingresos ¿no? el Checo Codrilo nace porque realmente estábamos pensando qué hacer no podíamos cobrar por sacar serpientes o así como hacen algunas instituciones por ejemplo de perros que donenos un concentrado donenos esto que la gente para los perritos a veces sí pero yo te digo dame 100 quetzales para salvar una serpiente prefieren machetearla entonces teníamos que ver de dónde sacar esos fondos sale Checo Codrilo que de hecho de entre todas las ideas calculé que era la más indicada y gracias al apoyo de mucha gente pues nace el Checo Codrilo y empezamos con eso ¿no? y gracias a Dios la gente se ha identificado como decís vos ve en el Checo Codrilo no solo un restaurante sino que todo el proceso que hacemos ¿no? y la gente gracias a Dios me ha conocido me ha visto sabe que somos personas que que no nos vendemos que estamos ahí al 100 y que intentamos estar en todas ¿no? interesante y es que ¿cuál es la especialidad de la casa para que las personas conozcan? básicamente pizzas y hamburguesas también tenemos a veces por ejemplo choripanes sándwiches de lomito sándwiches de milanesa tenemos algunos postres no somos un restaurante en sí sino que lo hacemos para esto entonces a veces por ejemplo yo tengo que cerrar el lugar porque tengo que ir a atrapar animales o cosas así y la gente ha entendido re bien o sea porque incluso nosotros cerramos un día o dos días y abrimos al otro día la gente viene ¿me entendés? cosa que un restaurante normal cierra dos o tres días y la gente pero es como que la gente sabe ¿no? y por ejemplo lo lindo es que vos te comes una hamburguesa una pizza y estás salvando un animal aparte de eso como te digo o sea la gente ya nos empezó a conocer nos empezó a ver yo a veces estoy en la despensa estoy caminando por allá y te digo ¡hey cocodrilo! ¿no? y la gente pues nos llama nos llama mucho no solo para pedir comida sino que también para traernos animales ya identifican el restaurante como parte o punto focal para los rescates interesante y es que también el ambiente es muy agradable en el lugar muchas gracias bueno y es que también queremos conocer la ubicación para que si algunas personas no han logrado visitar el lugar también se hagan cita que observen que también conozcan y si tienen la oportunidad también de conocerlo puede haber un niño o niña interesada también en el tema y que pues ahí también podría aprovechar la oportunidad claro nosotros estamos ubicados justo en el Michal para ser más certeros estamos entre la pupusería Maná del Michal y la iglesia adventista creo que es la que está ahí justo en frente de la Honda ahí estamos nosotros ahí igual en en varias páginas o en la página nuestra pues siempre ponemos la ubicación en Google Maps sale Google Maps pones Checo Codrilo y sale la ubicación exacta también tenemos por ejemplo nosotros damos unas hojitas para que los chicos pinten sobre temas y animales de acá de la región y con breves descripciones para que ellos puedan empezar a aprender también tenemos otras actividades cuando siempre de vez en cuando llevamos animales también para que los chicos puedan tocar puedan aprender damos talleres de hecho una de las informaciones que te quería contar es que pronto vamos a tener también a Manuel Acevedo por acá haciendo unos estudios porque tiene que venir con gente muy importante y vamos a estar aprovechando porque ahí en el Checo Codrilo vamos a hacer unas capacitaciones unas capacitaciones donde vamos a tocar varios temas varios días sobre estos animales y ya pronto vamos a sacar esto es o sea todavía no no hemos sacado ninguna propaganda o sea esto es fresco exclusivo exclusivo y vamos a hacer unos talleres de 2, 3 o 4 días para la gente interesada que realmente quiera aprender vamos a tocar muchos temas como por ejemplo identificación de serpientes manejo de serpientes anfibios cocodrilos historia vamos a tocar historia de la arpitología vamos a dar tips cómo buscar cómo aprender a buscar en los lugares que están más digamos más certera a la información todo eso lo vamos a ir dando en esos talleres y de la mano de esta gran persona que es Manuel Acevedo que es creo él es guatemalteco él es guatemalteco sí de hecho es un maestro para mí y un gran amigo ¿me debemos de inscribir? ¿tiene algún costo? sí todavía no lo tenemos muy claro va a haber un costo este costo hablado realmente con Manuel y con la gente que vamos a estar ahí se decidió hacer un digamos un paquete con un precio significativo para donar a la fundación muy bien vamos a estar muy pendientes también a las redes sociales que también nos encuentran como BTVW y un bajo GT para que las personas también ahí estén pendientes acerca de la información que ellos nos traen con ello nos vamos a una breve pausa comercial en un instante regresamos ¿aún no sabes por quién votar? ¿conoces las propuestas de plan de gobierno de los candidatos a cargos públicos en estas elecciones generales 2023? Cablevisión del Norte presenta el programa Diálogo Electoral Un espacio de 60 minutos donde nos informaremos sobre el plan de trabajo y compromiso de nuestras futuras autoridades y ser objetivos al tomar una decisión en el compromiso que tenemos como ciudadanos en las elecciones de este 2023 todos los lunes y jueves a partir de las 7 de la noche por Canal 9 y en nuestras redes sociales y en nuestras redes sociales Cerámica y acabados el tesoro se expande y ahora para servirle mejor abrimos nuestra nueva sala de ventas en el kilómetro 243.5 en Morales y Zaval donde usted puede encontrar una variedad de productos para darle el acabado perfecto a su construcción contamos con variedad de pisos cerámicos porcelanatos fachaletas puertas y de todo para baños y cocinas visítenos y le ayudamos a elegir lo mejor y más bonito para su hogar contamos también con personal capacitado en diseño de interiores en cerámicos y acabados el tesoro le damos vida a su construcción ya estamos atendiendo ya estamos de regreso en charlando y es que de verdad hemos aprendido bastante al lado de Nicolás esperamos que pues también ustedes asistan a este taller para también ir conociendo acerca de este mundo tan lindo que es de los animales y sobre todo el rescate animal pero también vemos que Nicolás pues llama mucho la atención por su apariencia debido a los tatuajes gracias háblenos de esto cómo se inicia a tatuar y por qué pues también vemos también animales dentro de estos tatuajes sí de hecho bueno mi primer tatuaje fue una bandera argentina que tengo acá yo tenía 3, 14, 15 años con sentimiento de mi abuela de hecho el arete mi primer arete me lo abrió mi abuela es lo que te explicaba al principio siempre lo apoyaba sí en todas mis locuras mis abuelos por suerte tengo una familia que si bien no hace lo que yo hago también está totalmente loca de hecho creo que es muy difícil para un padre o una madre aceptar que su hijo se dedique a ciertas cosas más que todo en todo lo que yo he hecho cuando jugué rugby de hecho me han ido a ver nunca más fueron cuando me vieron todo golpeado pero fueron con mis shows también mi mamá una vez salió llorando esa vez creo que hice unas engrapadoras que me tiraban los ojos cosas locas igual con los animales de hecho mi mamá lo dijo en una reunión lo cual yo tuve un conflicto conmigo mismo porque me sentí orgulloso pero también me sentí un poquito mal dice el Nico y con todo respeto si un día me muero y está en mi velorio y el Nico tiene que ir a atrapar un cocodrilo primero va a ir con el cocodrilo seguramente yo me sentí orgulloso porque entendí que mi mamá entendía lo que yo siento y lo que yo soy y mi esencia pero también me sentí un poco mal porque es verdad ahora los tatuajes empecé a tatuar primero porque me gusta me gusta mucho tener estos tipos de adornos creo que son como en honor a es como lo que hablábamos de los pendientes de las cosas que yo tengo por ejemplo este me lo hizo el seco Samora Ink que está en Shela es un cocodrilo donde realista por acá tengo otras serpientes que me lo dicen Monkey Tattoo igual que este que fue un regalo que me hicieron para mi cumpleaños que es una serpiente Géminis de dos cabezas pero es zombie entonces me dijo mira hice un dibujo inspirado en vos y realmente es como una serpiente loca encima soy Géminis entonces me lo hizo que representan obviamente las serpientes la calavera generalmente porque es la muerte es algo que no tenemos no la vamos a sortear nunca hay una canción que dice la muerte está tan segura de vencer que te da toda una vida de ventaja que hagas vos con ella y este que fue uno de los primeros también que representa lo que yo hago la serpiente los ganchos herpetológicos el fuego es el veneno y la calavera que es la muerte que si acá fallas posiblemente pues no la contes bueno interesante y que es que siempre los tatuajes tienen que tener un significado para poderlo realizar porque es algo que sabemos que va a quedar ahí permanentemente y también pues nos interesa conocer acerca de cómo se define Nicolás cómo son pues nosotros diríamos los argentinos son enamoradizos cómo son como personas que difícil no sé soy un loco apasionado hago lo que amo no tengo o sea no hago nada por plata no hago nada por quedar bien con nadie hago lo que amo soy muy apasionado en lo que hago y dedico mi vida sin importar nada ¿tiene mascotas en casa Nicolás? sí ¿qué mascotas tiene? tengo perros y gatos que son rescatados de hecho estoy muy dolido acá tengo la la el collarcito de uno de mis gatos que me lo mataron lo 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 envenenaron hay gente muy mala hay gente muy mala lo acabamos de rescatar con unos amigos lo rescataron lo encontraron en la tormenta Julia flotando en el agua y le habíamos puesto pato de nombre y llegando del cocodrilo a mi casa nos encontramos que estaba envenenado lo llevamos a Animal Conservation donde mi novia lo entubó le intentó hacer un lavado le hizo muchas cosas y no lo logramos salvar a lo de la mañana murió de ahí pues tengo a Coco que es un salchicha tengo a Argentina que es una pitbull también todos adoptados tengo a Pulgas que es una perrita blanca que se llegaba a regalar ahí al restaurante que la la adoptamos también le puse Pulgas porque cuando la llegué a mi casa era eran Pulgas con un perro adentro era una cosa horrible tenemos otro gato negro que se llama Lucifer que la señora no lo quería porque era negro y daba mala suerte decía entonces me dice ¿cómo le vas a poner Lucifer? ah es un blasfemo no te estoy dando a entender que ni el color ni el nombre va a hacer que el gato sea de mala suerte si vos tenés mala suerte pues hacete vos pegate con una ruda o algo pero el gato no tiene nada que ver aparte de eso que son los animales que generan negro si tengo por ejemplo un búfalo que lo rescatamos también de dos días de nacido que la mamá lo desechó vivió en mi casa mucho tiempo de hecho una vez que mi mamá llegó cuando entra a la casa sale el búfalo no puede ser ahí te voy a mandar fotos para que las puedas poner tengo coche de monte los jabalís que se llaman chicharrón carnita y chuleta que también los desde bebés desde el primer día los amo le di pacha tenemos varios animalillos ahí que vemos que yo los considero no mascotas sino que parte de nosotros donde mucho tiempo vivieron en mi casa estuvieron ahora por ejemplo churrasco que se llama el búfalo se llama churrasco vive ahí en Animal Conservation en un lugar que ellos tienen para servidos que son 50 hectáreas de terreno donde están libres y ahora ya tiene novia le consiguieron una novia y ahí anda sin embargo siempre que llego y le grito churrasco empieza y ya se acerca y ahí bueno y de ahí bueno algunas serpientes que sí tenemos algunas rescatadas de animales exóticos que la gente a veces compra como mascotas y que a la larga pues se dan cuenta que tal vez no es el animal que ellos querían lo compraron porque por moda o por algo así y como no se pueden liberar ni hacer nada con ellos porque son exóticos entonces pues nosotros los conservamos y los usamos para educación ambiental o educación animal que son los que llevamos a las escuelas y todo eso para que la gente vea y también aparte de eso pues tenemos otros animales encerrados que realmente han sido afectados ya sea por tiros trampas o incluso gente que los ha macheteado o les ha hecho alguna herida que tampoco los podemos reintroducir porque tienen algún déficit o no pueden cazar solos o por ejemplo tenemos un halcón que tiene una la amputada que por un tiro tuvieron que cortar porque tenía mal y pues no puede obviamente estar libre sin embargo están en un lugar con buenas manos se le da de comer tuvo su tratamiento y todo eso y se utilizan para educación y ya que nos hablaba también del tema del envenenamiento de los animales ¿no hay forma de querer salvar un animal en este estado? sí 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 totalmente de hecho es prácticamente como el envenenamiento con las serpientes incluso hemos tratado muchos animales envenenados por serpientes en este caso pues si se logra agarrar al animal no más envenenado sí hay una gran posibilidad de salvarlo depende del veneno y depende cuánto haya consumido el animal en este caso pues yo me fui temprano al negocio y cuando regresé tipo 11 12 de la noche ya lo encontré mal ¿no? incluso fue muy shockeante y me pareció realmente que hay gente que que lastimosamente no tolera los animales ¿no? y es que también pues el maltrato animal también es algo es que hay que dejar claro que también esto tiene un castigo tiene una multa también muchas veces el castigo animal y también por ejemplo que hay algunas personas que venden animales o que compran animales que esto también hay cosas que no son permitidas y que muchas veces tampoco las tenemos claras ¿sabes? si hay veces que sí están claras y siempre lo seguimos haciendo eso es verdad de hecho con el tráfico de animales lo más común es por ejemplo las iguanas ¿no? los loros que la gente a veces compra o tiene o por ejemplo como ha pasado con amigos míos que yo los he regañado pero ahora te voy a explicar compran iguanas o compran cocodrilos o compran loros y me los traen y dicen mira se lo compré para rescatarlo primero admiro el corazón que tuvieron y que gastaron de su dinero para salvar al animal pero no es lo correcto lo correcto porque si yo le compro a esta persona que vende los animales ilegales porque los atrapó en la selva a él no le importa que yo se los compré para salvarlos yo se los compré él recibió el dinero tenía uno va y va a atrapar dos porque seguro va a ir con vos otra vez y va a decir ay pobrecito dame esos dos entonces va a seguir sacando animales este tema es un poquito también de tener un poco el corazón duro y que es la parte que más cuesta porque a veces hacer para salvar es fácil pero dejar de hacer para salvar es lo más difícil lo ideal ahí es no comprarlo si el animal posiblemente se pueda morir o que el señor lo vaya a devolver donde lo sacó que es lo menos posible pero al ver que no hay demanda ya no va a seguir atrapando ni extrayendo la otra es denunciarlo con APD y PRONA tienen reglamentos estrictos sobre todo esto y pues a la hora de denunciarlo sé que es un proceso sé que es muchas cosas pero ya a la hora solo con el hecho de denunciar pues ya se va juntando para que puedan hacer algo gracias por informarnos de esta manera y es que ya para finalizar Nicolás un mensaje para esos niños niñas jóvenes adolescentes personas adultas que se han interesado en el tema que se han acercado a usted y le han dicho que quieren conocer más del tema que quieren a muchas veces ser como ustedes aprender y también pues rescatar animales porque seguramente les ha pasado que se les han acercado máximo los niños y jóvenes que son a quienes ustedes a través de las charlas como que los atraen bastante sí gracias a Dios hay muchos niños incluso que he visto llegar al restaurante que me dice la mamá ay mire lo traje porque no me dejaba en paz quería venir a tomarse una foto con ustedes y venía que mire que hay un iguana y que él quiere ver cómo la salva y que no sé qué es duro porque yo soy un ser humano como cualquiera y todo mi equipo somos iguales no buscamos ser un ejemplo realmente o sea nunca lo hicimos por eso sin embargo nos ha tocado y bueno a veces como seres humanos también hemos fallado en algunas cosas un consejo que le podría dar a los niños no sean como yo estudien estudien aprendan busquen no se queden con lo primero que uno les diga es más cuando nosotros llegamos a decirles o les explicamos algo busquen estudien no se queden con una sola cosa amplíen el conocimiento si quieren llegar a más pues ustedes ya sabrán y más adelante podrán elegir pero sin el estudio va a ser muy difícil el otro consejo que les doy sigan sigan su corazón sigan su corazón a veces la gente le va a poner trabas a veces la gente le va a poner límites saltenlos 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 sigan su corazón ustedes saben lo que es bueno y lo que es malo no somos tontos si estamos en una sociedad donde ya la ignorancia está a un clic del celular sepamos usar los recursos y los materiales que tenemos las herramientas que tenemos los teléfonos no son para ver tiktok o para seguir hay información buena si queremos y sabemos cómo hay información buena y la otra pues es que ahí estoy a la orden para lo que necesiten 24 7 ahí tiene mi teléfono ha salido en todo el programa y cualquier duda o consulta que tengan con mucho gusto ahí estoy para ayudarlos gracias no nos queda más que agradecer porque más que conocer su vida que ha sido de mucha inspiración también nos ha dejado grandes aprendizajes y enseñanzas así que una entrevista que tienen que verla completo y si se la perdieron pues hay también repetición para que ustedes los puedan ver los domingos por las noches y si ustedes quieren seguir apoyando a Nicolás Peláez pues pueden hacerlo a través de la fundación BTVW asistiendo a los talleres que ya nos mencionaban que ellos van a tener con un costo bastante accesible para las personas y también visiten Che Cocodrilo no se lo pueden perder porque hay una comida exquisita en ese lugar con esto finalizamos nos vemos en una próxima muchas gracias un saludo Gracias por ver el video.